La Palabra de Dios Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuántos habéis hecho tardos para huir. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Creo que somos privilegiados porque podemos estar en este tiempo muy especialmente dedicado a leer la Biblia. Y les invito a que lo hagamos. Les invito a que me acompañen en la Carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 6. Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 6 de la Carta a los Hebreos. Comenzamos nuestra lectura en el versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre Elia y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que Helios. Y para Helios el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos un privilegio hermoso de compartir la lectura de la Palabra de Dios. Dedicar este tiempo para que, tanto ustedes como yo, nos gocemos en lo que Dios nos dice a través de Su Palabra. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. El capítulo 7 de la Carta a los Hebreos. Vamos a leer a partir del versículo primero del capítulo 7 de la Carta a los Hebreos. Dice así la Palabra de Dios. ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre? Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdote, pero éste, con el juramento, del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Libro de Salmos Salmo número treinta y uno En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti y delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, Cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda a Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo número treinta y dos Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemirre todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser aliado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo número 33 Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de Helios por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en Su santo nombre hemos confiado. Sea Tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperemos en Ti. Salmo número 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncilios necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de Helios. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de Helios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Helios le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de Helios será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. 35 Disputa oh Jehová con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Venga en el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová y se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán Jehová ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan me devuelven mal cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre en lutado me humillaba pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía me despedazaban sin descanso como lisonjeros escarnecedores y trubanes crujieron contra mí sus dientes señor hasta cuándo verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca dijeron ea ea nuestros ojos lo han visto tú lo has visto oh jehová no calles señor no te alejes de mí muévete y despierta para hacerme justicia dios mío y señor mío para defender mi causa júzgame conforme a tu justicia jehová dios mío y no se alegren de mí no digan en su corazón ea alma nuestra no digan le hemos devorado sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran vístan vístan de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día proverbios capítulo siete hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos lígalos a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón di a la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía vi entre los simples consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón alborotadora y renciliosa sus pies no pueden estar en casa unas veces está en la calle otras veces en las plazas acechando por todas las esquinas se asió de él y le besó con semblante descarado le dijo sacrificios de paz había prometido hoy he pagado mis votos por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de egipto he perfumado mi cámara con mirra aloes y canela ven embriaguémonos de amores hasta la mañana alegrémonos en amores porque el marido no está en casa se ha ido a un largo viaje la bolsa de dinero llevó en su mano el día señalado volverá a su casa lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras le obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ellas como va el buey al desgolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca no se aparte tu corazón a sus caminos no yerres en sus veredas porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella camino al seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte